Traigo una pena, penita, pena, pena, ay qué pena, ay me va a matar, qué triste pena, penita, pena, pena, pero qué pena traigo. He consultado a un experto, me ha dicho debo esperar, ay que le tenga paciencia, que esto suele pasar, y mientras tanto que hago, que me consuelen yo solo.